Máquina de pinball. ¿Y cómo te llamas? Ander. Esto es una... un... un periscopio. Se mira por aquí, se entrecruzan los espejos y se ve al contrario. Es una polea y yo lo que he hecho son dos tipos de poleas. Es una polea fija y una polea morir. Mi nombre es Eduardo. Mi nombre es Martina, he hecho una noria. Mi nombre es Marcos y he hecho un pozo de agua. Mi nombre es Má y he hecho un pozo. Mi nombre es Joana y he hecho un coche. ¿Cómo se propulsa? Que he hecho es girándolo. Que es... ¿No? Es cajera. Mi nombre es David y he hecho una carretilla. Mi nombre es Claudia, y he hecho un pozo, un balancín y una carretilla. Mi nombre es Chloe y he hecho una catapulta. ¿Onda? ¿Otra vez? ¿Con otra? ¿Otra? ¿Otra vez? Madre mía. Mi nombre es Leire y he hecho una polea. Mi nombre es Adriana y he hecho una polea picada en un pozo. Mi nombre es Raúl y he hecho engranajes. Mi nombre es Javier y he hecho un tobogán. Mi nombre es Pablo y he hecho una plana. Mi nombre es Marc y he hecho un plan increíble. Mi nombre es Alejandro y he hecho un plan increíble con una rueda que me sube. Mi nombre es Gana y he hecho un reloj de harina. Mi nombre es Raúl y he hecho un engranaje. Mi nombre es Diego y he hecho una catapulta. Mi nombre es Gustavo y he hecho un carretillo. Mi nombre es Asier y he hecho una naria que se gira así y si le damos a la manidora gira. La he hecho con cajas de cartón, unos tubos de cartón para que se sujete y para hacer la manivela, una cuerda para que gire, silicona para pegarla y tempelas de colores para decorarla. Os voy a decir ahora su utilidad. Es una máquina simple y un artefacto movido por una fuerza animal o inanimada. Animal es que la mueve un animal y inanimada es que se mueve sola. Ahora os voy a decir la época histórica. George Ferris, un ingeniero que estaba especializado en la industria del ferrocarril, que a partir de 1893, con motivo de la Exposición Universal en Chicago, inauguró una naria de 80 metros y 76 de diámetro. A esa naria se montaron unas 40.000 personas. Y por último voy a decir las cuatro narias famosas. La de la Milenio sobre el Tamesis, la de Greenwich en Londres, la de la Plaza Concordia en París y la del Festival de la Cerveza Stuttgart en Alemania. Mi nombre es Jorge y esto es una palanca hecha con materiales de la fábrica de mi padre. He puesto aquí gomas para representar el peso de una roca. Cuando el brazo de la palanca es corto, cuesta levantarlo. Después, cuando alargas el brazo, ya es más fácil. Y si lo ponemos aún más largo, no cuesta nada. La palanca se inventó hace tiempo en la prehistoria y se usaba para la guerra, construcciones y cosas así. Las catapultas necesitan el principio de una palanca para lanzar piedras o balas de fuego. ¿Te acuerdas del principio de Arquímedes? Y como dijo Arquímedes, dadme un punto de apoyo y levantaré el mundo. Una palanca. Una palanca. Muy bien. ¿Te apagas la luz o...? ¿Qué has hecho, Jimena? Mi nombre es Jimena y he hecho... Baja. Y he hecho una noria. Lo he hecho con luces que suele comprar mi padre para hacer muchas máquinas. Vamos a llamar a las luces leds. Sí. ¿Vale? Pues correcto. Muy bien. Vale. Vale.